Una polémica generada en Bogotá, la propuesta de la administración de imponer un tributo a las tarifas de los parqueaderos en la ciudad. Según la iniciativa, con esa sobretasa se financiaría el sistema de transporte público de la capital. El tributo sería de 15 pesos adicionales por minuto, que se aplicaría a la tarifa ya existente en todos los parqueaderos públicos de la ciudad. De generar una contribución adicional a quienes estacionan sus vehículos en estacionamientos públicos y que la totalidad de este tributo se utilice para el financiamiento del transporte público. Los estratos más afectados con esta medida serían el 2, 3 y 4. Pues las tarifas son muy altas, uno está pagando por una hora de parqueo casi 7 mil, 8 mil pesos. Están bastante altas ya para que la sigan incrementando. Los parqueaderos realmente no responden por nada. Desde que haya cupo y donde pueda uno parquear me parece rey. Pero el tema va más allá. Según la Secretaría de Hacienda, de los 2,069 parqueaderos registrados, tan solo 1,500 pagan impuesto de industria y comercio. Y si se suman los ilegales, que según el Consejo de Bogotá suman más de 3 mil, entonces ¿para dónde va este dinero? Nosotros le hemos preguntado a la Secretaría de Movilidad si va a haber algún tipo de sistema, una plataforma que determine que efectivamente está conectada y está en línea y está sistematizada la facturación. No. La última palabra de si se aprueba o no este impuesto que busca recaudar cerca de 300 mil millones de pesos anuales la tendrá el Consejo de Bogotá.